Hola amigos, hola amigas. ¿Os preguntáis por qué China está llegando a ser lo que está llegando a ser? Pues quedaros a ver el vídeo. Para poner en contexto por qué China ha llegado a ser lo que es, vamos a ver por qué Estados Unidos llegó a ser lo que fue. Dos claves fundamentales explican la hegemonía económica de Estados Unidos. Una, la reconversión de la industria de la guerra después de la Segunda Guerra Mundial y dos, la innovación provocada por dos hechos fundamentales. Por un lado, el desarrollo de la guerra, en el cual incluiremos también los científicos alemanes que después de la Segunda Guerra Mundial fueron a Estados Unidos a vivir y también a Rusia, otra parte de ellos, y la innovación por la carrera espacial de llegada a la Luna. Apareció como una forma de desviar la atención en el conflicto con la Unión Soviética en esa escalada nuclear. Pero que, en mi opinión, Estados Unidos no supo rentabilizar, digamos que ofreció al mundo en formato código abierto. Compartió con todos. Y es que sí, amigos, amigas, Estados Unidos estuvo a punto de quebrar económicamente después de la Segunda Guerra Mundial debido al gran esfuerzo económico que tuvo que realizar. Y una vez acabada la guerra, ¿qué hacer con toda esa industria reconvertida a industria de guerra? Pues hubo que pensar. Y una de las formas que salvó a Estados Unidos de la quiebra total fue la reconstrucción de Europa y de Japón. Gracias, amigo americano, por cierto. Claro, lo que ocurre es que todo tiene un fin. Y una vez reconstruido Japón y una vez reconstruido Europa, ya ese motor económico, esa fuente de divisas, se paró. Por otro lado, Europa y Japón, una vez reconstruidos, fueron el lugar predilecto donde las multinacionales americanas se instalaron. Así pues, la General Motors llenó de fábricas Europa y también Japón. Lo que parecía una buena línea de negocio es como todo en la vida. Es válida mientras dura. Fijaros, Europa y Japón tenían unos costes menores que Estados Unidos, con lo cual parecía lógico externalizar de esa forma la fabricación de vehículos. Sin embargo, la alta cualificación de la gente que trabajaba en Japón y en Europa provocó algo inesperado. Y es que se hizo de la debilidad virtud. Fijaros, ¿qué tienen en común Japón y Europa respecto a Estados Unidos? La escasez de materias primas y la escasez de energía. Por tanto, los diseños realizados en Europa y en Japón eran mucho más eficientes. Y eso que al principio parecía un poco absurdo y que no tenía cabida, sobre todo a la vista del mercado americano, que todo lo podía pagar, todo lo podía consumir porque ellos no tenían esas limitaciones, terminaron dando lugar a industrias que superaron con creces las americanas. Así pues, Toyota, Mercedes, BMW, marcas que han superado con creces a las americanas. Y esto generó una debacle en la demanda de productos americanos, con la quiebra consiguiente de dichas empresas. Por tanto, había que seguir generando tensión en el mundo para poder seguir fabricando armas. Y de ahí viene el bloque OTAN. Vamos a defendernos de ese enemigo que era la Unión Soviética con todos sus aliados. Por tanto, se trataba de conseguir cada vez más candidatos a formar parte de nuestras filas de la OTAN y no de la del enemigo. Sin embargo, esta línea de negocio finalizó una vez que cayó el muro de Berlín, como todos sabéis. Por tanto, los fuertes motores económicos de Estados Unidos estaban basados en una innovación de llegada a la Luna. Llegaron. De una innovación por el desarrollo de las armas, que finalizó la Segunda Guerra Mundial y luego con la OTAN siguió desarrollándose. Pero caída del muro de Berlín, ya no necesito más armas. Y otro bloque, que era la reconstrucción de Europa y de Japón, que ya había finalizado. Y que aunque se implantaron multinacionales, terminaron siendo superadas por las autóctonas. Vamos, que a finales de los 80 la cosa ya vemos que está de capa caída. Y es que así llegamos a los 90 y llegamos a la globalización. Una globalización que consiste básicamente en competir a nivel global. Y para competir de forma global tienes que tener unos costes muy bajos. Porque estás compitiendo con países que tienen salarios muy bajos. Pero ¿cómo se consigue bajar los costes de un producto? Una opción es bajar la calidad. Utilizando materias primas de peor calidad, haciendo unos diseños menos depurados, realizando una ejecución de los trabajos un poco más imperfecta y no realizando control de calidad final o de una forma muy somera. Sí, estáis pensando en que estos eran los productos que hacía al principio países como China, en el famoso todo a 100, que luego pasó a ser todo a 1 euro. Otra segunda forma de competir es mediante los bajos salarios. Y aquí incluimos cualquier país del tercer mundo, entre ellos Vietnam, India, China, etc. Hasta aquí, por lo tanto, no vemos cómo se ha producido el milagro chino, porque esta segunda opción es común a demasiados países, tristemente. Una tercera forma de bajar el coste sería automatizando. Pero ojo, no todos los procesos que se automatizan resultan más económicos. Algunos sí y otros sigue siendo más económico realizarlos con personas. El verdadero milagro de China es la economía de escala. Sí, ese fue el milagro también de la industrialización en Europa, cuando se competía con lo artesanal. Lo artesanal fue superado por lo industrial. ¿Por qué? Porque se fabricaban más unidades mediante la máquina de vapor. Multitud de trabajos pasaron de realizarse estrictamente a mano a con la ayuda de máquinas de vapor. Haremos un pequeño inciso para explicar que el coste de fabricación es coste fijo más coste variable. El coste fijo es independiente del número de unidades que fabriquemos, mientras que el coste variable es el originado por cada unidad producida. Podemos imaginar que para fabricar esto hace falta una fábrica con sus máquinas, con su alquiler, con su departamento de... Perdón, ¿eh? Esos son costes fijos. Y por otro lado están los costes variables, que sería la cantidad de material que consumo para construir esto, la cantidad de pintura, la cantidad de energía que se consume para fabricar cada unidad, entre otras cosas. Por lo tanto, fijaros, economía de escala implica que si fabricamos más unidades el precio baja. No baja el precio variable en principio, luego veremos que sí que puede bajar algo, porque si se fabrican demasiados podemos negociar muy bien las materias primas con precios más bajos y por tanto el precio variable también bajaría. Es que es todo ventajas. Y el coste fijo se diluye, porque el coste fijo se divide entre todas las unidades fabricadas. Cuantas más unidades fabriquemos, el denominador es más grande. Se divide por ese número tan grande y tiende a cero. Por tanto, con estos costes tan competitivos parece que Occidente tenía la sartén por el mango para siempre. China fabricando productos de baja calidad con una economía de escala, pero me das poca calidad, te compro unas perchas, pero poco más. Y Occidente fabricando equipos de alta calidad con economía de escala. En ambos casos teníamos el mercado global, el mundo entero para vender. Pero aquí hay un factor clave que lo cambia todo. Los estudiantes chinos fueron a estudiar a las universidades mejores de Occidente y volvieron a trabajar a China con muy buenos contratos de trabajo. Factor número 2. Occidente quiso disminuir el coste de producción bajando salarios. No podía hacerlo en su terreno, no podía hacerlo en su país. Se fue a fabricar a China. Atención. Chinos aprendiendo en otro lugar del mundo donde hay mucho know-how, Occidente, y volviendo con ese know-how, también hay que decir, que aprendiendo y copiando. Que en eso las leyes chinas no protegen la propiedad intelectual. Por lo menos al principio, mientras les combino. Mirad ahora los litigios de las empresas chinas con Apple. ¿Qué haces al revés? Denuncian los chinos a los americanos. Por tanto, Occidente no podía hacer productos de baja calidad porque su mercado interno no quiere eso. En segundo lugar, como hemos visto, bajar los costes no lo podía hacer en su territorio. Por tanto, se fue a hacerlo a China. China tenía gente muy formada, como para saber copiar bien. En un primer momento solo copiar, pero después mejorar. Acordaros del 5G. Diremos aquí el 5G. Fijaros lo que está pasando también con los móviles de última generación. Con los coches eléctricos de lujo. A partir de este momento es en el que China despega y supera a Occidente. ¿Por qué? Porque empieza a haber más demanda de producto chino de calidad que del producto europeo y americano y japonés de calidad. ¿Por qué? Porque es igual de bueno y es más barato. Y a partir de aquí sucede todo. Si hay más demanda de tu producto significa que si fabricas más unidades venderás más. La siguiente es fabricar más. Crecer en tu capacidad productiva. Crecer tus fábricas. ¿Y cómo se crece la capacidad de producción de una fábrica? Reinvirtiendo en las instalaciones periódicamente. En Occidente parte de los beneficios de las empresas van para la propia empresa y otra parte van para los accionistas. Sin embargo en China la totalidad de los beneficios de la empresa pueden reinvertirse al 100%. Si no hay que devolverlas al partido. Vemos que la capacidad de autofinanciación de una empresa china que funcione es brutal. Un mercado laboral prácticamente ilimitado, poco exquisito en sus exigencias y con una cultura del trabajo duro. Como vemos un mercado global mundial con una demanda creciente debido a que fabricas bueno y barato propicia un crecimiento de tu capacidad de producción de forma permanente. Con lo cual te vuelves el rey de la fabricación. Fabricas más que nadie y cuando fabricas más que nadie tienes una economía de escala que te favorece. Unos costes tan reducidos que eres el que más vende y el que más beneficio saca por cada producto que vende. Como veis Occidente se está quedando como el artesano antes de que apareciera la revolución industrial. Imaginaos alguien que hace unas botas de forma artesanal viviendo al lado de una fábrica que hace ese tipo de calzado pero miles de unidades al día. ¿A quién le compraríais vosotros? Y ahora, sentimientos aparte, ¿cuál pensáis que tendrá mejor precio? ¿A quién compráis vosotros cada día? Bueno amigos, amigas, pues así finaliza este vídeo, esta nueva reflexión que hemos hecho esta semana y espero que os suscribáis al canal y le deis al like y nos vemos en un próximo vídeo muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias!